Hasta el día de hoy no se me borra la cicatriz Y fui todo el lado de la pierna, ¿no? Y sí, a mí tampoco, bueno, lo tengo Pero fue, imagínate que fue en la primaria Y todavía aún así tengo como la media marquita del hueco Era un hueco más grande, ¿eh? Se achicó No se ve casi ¡PATAS! Pero sí se ve un poco, si te pones a ver, lo ves Normal A ver, es que quieren ver mi pata Puercos, cochinos, marranos, cerdos Perpetidos